no se no no se no ok saludos a tu público hola que tal mis amigos reciban un cordial saludo de Julián Ramírez Sonido Pirata donde te da las gracias por tomarme en cuenta por estar al pendiente de lo que hacemos en esta ocasión estoy bien agradecido con todos ustedes de hoy principalmente aquí con Richard TV que me obsequio esta camarita para yo ofrecerte algo mejor me está dando la bendición donde dice mi pirata de corazón para su público pues mis amigos que nos observan esta cámara es una pequeña GoPro que le obsequiamos a nuestro amigo Sonido Pirata que pues sé que es algo que él necesita porque su público también quiere saber más de su vida, quiere saber lo que hace día a día y ya saben hay que suscribirse todos los seguidores de Richard TV de las páginas soneras, váyanse al canal de Sonido Pirata, suscríbanse, activen la campanita y pues mi pirata pues muchas felicitaciones y de verdad de todo corazón yo te deseo lo mejor porque que sé que va a crecer este canal, porque vamos a hacer más fuerza, porque te voy a aparecer el medio metro, toda la banda va a aparecer en este canal de Sonido Pirata así es, gracias, gracias, gracias y esperen lo que vamos a estar subiendo el pasito ya somos 35 suscriptores algo es algo dijo el calvo cuando un pelito le salió y si no ni pedo dijo el zancudo cuando volar no pudo ah y en el pescuezo se le hizo un nudo vámonos compadre porque esto así es no es fácil, vámonos, vamos a ir a comprar una que compa una sierra vamos a ir a comprar una sierra para cortar y ahí está la Cherokee lista para traerse la madera y iniciamos labores vámonos santo compadre mi santo y enmascarado compadre vámonos, vámonos riquis porque no es fácil andar en esto elegimos un jale bien costoso bien riesgoso y bien sufrido si no pregunten al de la camioneta se le salió la llanta ya la chingates trae la guía pero se le sale el disco bien ángeles si trae el grande vámonos, falta una hoja de madera y si te trajeron el cincho y ahí van los muchachos este es el muchacho amarrando la maderita vámonos, esta Cherokee sirve para toda ocasión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!